bueno el día de hoy voy a preparar un arroz frito o un arroz tres delicias es la primera vez que lo voy a preparar entonces voy a necesitar 3 tazas aproximadamente de arroz pero he cocido este ya van a necesitar aceite de sésamo media taza de salsa de soya de esta van a ser dos cucharaditas aproximadamente tengo cebollín pero también puedes utilizar cebolla tres dientes de ajo tres huevos yo le voy a agregar pollo aquí tengo una pechuga de pollo fileteadita le vamos a agregar este puedes ponerle zanahoria y chicheros frescos o también puedes comprar estas bolsitas esta trae varias un mix una variedad de vegetales congelados y sal y pimienta vamos a ver que tal nos queda entonces vamos a empezar prendiéndole lo primero que voy a hacer va a ser el huevo lo vamos a batir aquí primero y después vamos a hacer el pulso tengo ya los tres huevos y vamos a batir los vamos a agregar como una cucharadita de este aceite si no tienes de este aceite puedes utilizar vegetal y vamos a batirlo regularmente las cacerolás no se pegan donde utilizan para preparar este platillo son de teflón o parecido pero ahí va miren aquí tengo el huevo hay que sacarlo y lo reservamos ya limpie la cacerola y vamos a agregarle otra cucharada del aceite para agregar el pollo ya no tengo picadito y a este le vamos a agregar la pimienta vamos a agregar también la sal ahí con cuidadito para para que no se nos vaya a pasar con la salsa soya entonces vamos a dorar el pollo que se cocine bien también le voy a agregar un pedacito de mantequilla una cucharada no se lo agregamos al pollo entonces vamos a cocinarlo justo yo le voy a agregar tres dientitos de de ajo este que estén bien picadito ya casi está nomás va falta que agarre un tono doradito pero mientras le voy a agregar la cabecita de las cebollitas de los cebollines no los rabitos sino nomás la cabecita como un cuarto de cebolla y vamos a dejar que se acitrone perfectamente voy a agregar los vegetales estos que conté congelados pero puedes utilizar fresco agregar también el arroz como les digo este es de preferencia de un día antes lo pones a cocer con agua como tipo morisqueta hay que lavarlo bien para quitarle todo el almidón lo haces el mismo día bueno entonces este lo extiendes para que se enfríe damos la media taza de salsa soya y revolvemos bien para que se integren bien los ingredientes vamos a agregarle el huevo igual vamos a pues a mezclar no si tuviéramos la otra cacerolita que es más liviana bueno pues ya le haces la así no para que no se batuquee tanto el arroz pero bueno aquí no tenemos le voy a apagar ya y le voy a agregar los cebollines los rabos de los cebollines encima y ya ya está listo este arroz listo con pollo o arroz tres delicias bueno yo tengo que probarlo ya así en un platito no lo voy a retirar del alumbre porque estas cazuelas guardan mucho el calor pero este lo probé este un día que abelito abelito se equivocó de familia a le gusta mucho esta clase de comida está bien rico bien rico prepáralo de verdad que te va a gustar le puedes agregar si te gusta el menjible yo no lo tenía fresco y no quise ponerle seco pero le puedes poner menjibles y tú lo sazonas a su gusto pero si crean que está rico me pueden agregar camarones frescos si no tienes camarones ni pollo te dura 5 días aproximadamente pero si está muy muy delicioso ya saben que aquí en la cocina de pocha los espero en la próxima adiós ya ya y y y y y y y y .